Hay una línea telefónica al licenciado Alfonso Gómez Sandoval, quien recientemente fuera secretario general de gobierno. Es importante platicar, licenciado, le damos la bienvenida a la Z Noticias del Grupo Radio Centro. Muy buenos días, José Luis, muchas gracias por permitirme comunicar con ustedes y con todo su auditorio. Bueno, bien, muy amable, muchas gracias. Gracias, y al enviarle el saludo al licenciado Alfonso Gómez Sandoval, el motivo de esta llamada es precisamente para conocer, pues ahora que dejó el cargo de la Secretaría General de Gobierno, hubo una conferencia de prensa, y habló de su legítima aspiración para ser candidato a la gubernatura. Así es, José Luis y Pastor. El pasado 3 de diciembre presenté al gobernador del estado, al licenciado Gabino Cuen, y renuncie al cargo del secretario general de gobierno, que desempeñé durante prácticamente dos años y ocho meses, invitación expresa de él, y lo hice con el motivo muy claro de estar en posibilidad legal de poder participar en el proceso interno de selección de candidato de mi partido, el PRI, a la gubernatura del estado, que se elegirá en el año próximo, 2016. ¿Cuántos años de militancia, Alicioso Gómez Sandoval? Yo me inscribí formalmente al PRI en 1978. He cumplido 37 años de militancia desde que estaba yo acabando la preparatoria. Ahora tengo 54 años de edad. Y de prestar servicios en la actividad pública tengo más o menos 32 años. Y es que en ese antecedente, pues, encontramos, nos acordamos de usted de cuando era subsecretario A, me parece, si no mal recuerdo, y de ahí, pues, una serie de encargos a estar en el YEPO y en otros muchos espacios del servicio público. ¿Esto, pues, abona a esa posibilidad que busca de ser gobernador del estado? Sí, yo creo que definitivamente, José Luis, mira, en 1986 yo me reincorporé a Oaxaca después de haber hecho mis estudios de nivel superior, de licenciatura en la Ciudad de México. Yo soy abogado por la Escuela Libre de Derecho. En 1986, en invitación expresa de la entonces, la gubernatura por el PRI, el licenciado Eladio Ramírez López, empecé en Oaxaca, una actividad importante en materia de servicio público y de actividad política. Eso me permitió durante esos años, fines de los 80, desempeñar tareas de servicio público, tareas partidistas en Oaxaca, ser postulado para regidor del Ayuntamiento de Oaxaca en 1989, y luego, de 1991 a 1992, tuve el honor de desempeñarme como presidente municipal interino de la capital de nuestro estado, de la ciudad de Oaxaca, de Juárez. Y de ahí lo que tú mencionas, más adelante, en 1993, fui nombrado subsecretario de Gobierno, y después, en ese mismo año de 1993, y durante cuatro años, me desempeñé como director general de IBIAPO. Sí, y es que, pues, todas estas actividades es importante que las conozca el auditorio, el antecedente, de quienes hoy aspiran a ser el gobernador del estado. Hablando del último encargo, el licenciado Alfonso Gómez Sandoval, ¿cómo deja a la Secretaría General de Gobierno? ¿Hubo avances? ¿Se dieron respuestas? ¿Cuál fue la dinámica y cómo quedó la Secretaría General de Gobierno ahora en su salida? Bueno, pues bien, en la Secretaría General de Gobierno tuve ocasión de pasar un tiempo importante en el que, entre otras cosas, se celebraron dos procesos electorales, uno local, para elegir a nuestras autoridades municipales y diputados y diputadas al Congreso en el año 2013, con toda la complejidad que implica siempre en Oaxaca el desarrollo de los procesos electorales locales, el de este mismo año, en el 2015, ser un actor o un cohesionador de actividades que permitieran tener una elección de vida en el año 2015 en materia federal, y durante todo este tiempo, haber tenido una, encuentros y coordinación muy clara con autoridades municipales, autoridades federales, los otros poderes del Estado y los ciudadanos y organizaciones sociales que están actuando en la vida política y social de Oaxaca. Yo creo que ha sido una experiencia muy importante, en su ocasión, que me permitió ahora tener el pulso exacto de la sociedad, de la situación sociopolítica y cultural actual de Oaxaca, que siempre de por sí compleja, pero que me tiene muy actualizado, muy claro, de lo que la gente quiere en estos momentos, en todo el Estado, y hacia dónde quiere dirigir sus esfuerzos en el futuro inmediato. Pues, y no de algunas, y temas como en el caso de Chimalapas, como el tema de los conflictos agrarios, que, pues, requirieron de, pues, de mucho talento y de mucha capacidad para poder, pues, orquestar soluciones, algunas de corto plazo, otras de largo plazo. Sin duda, el estudio, el conocimiento profundo de muchos de los temas, por ejemplo, en el caso de los Chimalapas, en la familia de San Miguel Chimalapas, tuvimos la oportunidad de encabezar la defensa contundente de la integridad del territorio, de la comunidad choque. Como sabemos, ha presentado invasiones desde hace muchas décadas por presuntos vecinos o ciudadanos de nuestro coordinante Estado de Chiapas. Sin embargo, la controversia constitucional que ha presentado Oaxaca ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que está en trámite, se formuló con un gran grado de profesionalismo, de estudio detallado y profundo, de las fuentes históricas que establecen los límites entre las dos entidades, y de la propia propiedad comunal de estos núcleos agrarias. Y que seguramente, en los siguientes meses, próximamente tendremos un fallo favorable de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacia Oaxaca y hacia los comuneros Chimalapas. Esto implicó, por supuesto, tener comunicación constante con el gobierno de Chiapas, durante muchas ocasiones, tener incidentes en los que hubo cierto grado de violencia entre personas, que fue la actividad fundamental que tratamos de conducir para que no se dañara físicamente a las personas, y encauzar todo, como todo conflicto, para que se pueda dirimir, resolver, por la vía de la razón y del derecho. ¿De cuántos conflictos estamos hablando que se solucionaron en este lapso en el que usted, estuvo usted al frente de las que tenían el gobierno, el señor Pongo, el señor Navarro? Bueno, innumerables. La Secretaría General del Gobierno tiene entre sus funciones también la de coordinación de la materia de conciliación agraria. La Presidencia, la Junta de Conciliación Agraria del Estado, es una actividad que desarrolla una actividad muy intensa todos los días durante, en todas las regiones de la ciudad. Nosotros hoy tenemos la claridad de que el gobierno del Estado debe ser un facilitador permanente del diálogo entre las comunidades que padecen algún conflicto agrario, ya sea por límites, por indefiniciones, por posibilidades de intento de segregación de alguna municipalidad con su territorio y pretendiendo incorporarse a otra. Es una tarea permanente que se da. Hay que recordar que Oaxaca tiene más de 12.000 localidades, tiene 170 municipios, y un nombre muy importante de núcleos agrarios. La tarea fundamental agraria en sí es una competencia de orden federal. Por eso tenemos instituciones federales dedicadas al 100% a este tema. Pero en Oaxaca, conciéndola de la gran dificultad de actividad, de culturas, de grupos étnicos que convivimos permanentemente en nuestro territorio, el gobierno de Oaxaca fue un papel y un rol fundamental de coordinación y de acercamiento para el día. Pues, estamos platicando todo ello, el licenciado Alfonso Gómez Sandoval, quien fuera secretario general del gobierno y hoy aspira a la gobernatura. Es necesario conocer todo este antecedente porque quien desee gobernar Oaxaca en los próximos seis años pues tendrá que encarar una serie de retos y de conflictos como los que se vivieron ahí en la Secretaría general del gobierno. Si me permite, el licenciado Gómez Sandoval, vamos a una breve pausa, vamos a regresar, platicar otros minutos más, porque la ciudadanía debe tener elementos, todos los elementos necesarios para poder, pues, decidir en una próxima elección. Así es que, si nos permite, vamos a una breve pausa. Ya regresamos a unas 8.19 en la Z Noticias del Grupo Radio Centro.